se me hace muy atractivo saber si eso sirve, les va a servir. Esa sería una pregunta porque la mayoría de nuestros alimentos pues son fertilizados, bueno, de lo que sacamos para la composta. Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería la función? Así es mi ignorancia de este tamaño. No, no, no. ¿Cuál sería la función de la lombriz y del exibiado? Disculpen. No, no, adelante. Bueno, Edith, ¿no se están metiendo un gole? Pero bueno, sí es cierto, tienes razón. O sea, el pedacito de jitomate, la cascarita de aguacate, sí, pues la mayoría de las frutas y verduras que consumimos fueron cultivadas con fertilizantes, ¿no? Pero es diferente, bueno, digamos que sí tenemos un nivel de riesgo. Por eso hay veces que alguna caja, como comentaba ya antes, una experiencia, si vemos que bajó muchísimo la población de lombrices al que se estuvo estazando. Y ese alimento que le dimos, haz de cuenta, por ejemplo, bueno, a mí me pasó una vez con una papaya. Este, yo, bueno, incluso las papaya, yo sé que usan muchísimos agroquímicos con la papaya, la papaya la lave bien, pero pues todas las cáscaras y todas las semillas se fueron a esa caja. Pero las lombrices, fíjate que no se acercaron, no se acercaron a ese alimento. Y de repente sí vi, sí vi que dije, ¿qué está pasando aquí? Entonces sí tenemos ese riesgo. O sea, si muchos de los, de las verduras, de las frutas que están en nuestra cocina tienen agroquímicos, pero las lombrices, digamos, que toleran cierto nivel. Además, que ahorita les voy a explicar cómo las alimentamos, que las alimentamos primero en un lado y le damos como un tiempo de composteo a una alimentación. Entonces, este, pero te digo, en el caso de la papaya, pues yo la, yo la retiré. Dije, no, no, antes de que disminuyera la, la cantidad, la población de lombrices. Algo estaba pasando ahí. Sí tenemos ese riesgo de vida. Bueno, respecto a la otra pregunta, decía, ¿las lombrices para qué sirven? Bueno, las lombrices, este, son estos, estos animales que veíamos con tanta, con tanta capacidad, ¿no? Con tantos pares de corazones y con esta cualidad de ser hermafroditas, de reproducirse tan rápidamente, que justamente esa es su, en el suelo, digamos, en la vida del, del planeta, tienen varias funciones. Procesan todos estos residuos, este, orgánicos. Airean el suelo, sudan, sudan y, este, y hacen simbiosis con muchos microorganismos del, del suelo. Y este sudor, este jugo de la lombriz, es lo que se conoce como lixiviados. Y un lixiviado, digamos, este, la concentración, la, la cualidad de un lixiviado depende del manejo que tengamos de las cajas, de la alimentación, de cómo estamos manejando lixiviados, si fue la tercera vez que lo, que lo sacamos, ¿no? Porque el primero, pues no tiene gran cosa, hasta que ya nuestra población de lombrices aumentó. Y entonces, el lixiviado es nuestro abono líquido. De hecho, es el, en opinión de, de, de los, de los expertos en el tema, el lixiviado es el principal producto de la, de la lombricultura. Es el, este, es el más accesible, ¿no? Es el más rápido de cosecharse. Y pues es un abono, un abono líquido, pero que no solo tiene nutrientes. Que también tiene microorganismos, que también ayuda, este, a mejorar el, el pH de los suelos. Que también ayuda a mejorar la, la, este, el intercambio, ¿no? El intercambio, la, la asimilación de nutrientes por las plantas. O sea, el lixiviado es más, yo diría que es más de un abono, un abono, que un abono líquido. Pero, más adelante, ahorita les voy a enseñar unos cuadros de las características de los lixiviados. No sé si contesté a tu pregunta, Edith, y va por ahí. Claro que sí, muchísimas, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos, sí. Este, sí, muchísimas gracias. La verdad es que sí estaba yo muy entregada porque eran tan importantes las lombrices, porque no, no sabía. Muchas gracias. Muchas gracias, este, pasamos a la segunda presentación. ¿Les parece bien? O primero los videos, ¿eh? Como tú, como tú gustes. ¿Los videos primero? Sí, si quieres, miren, ajá. Tomé dos videos hoy en la mañana de un, de la revisión de una caja. Entonces, sí me gustaría que primero viéramos los videos y luego a la siguiente presentación. Estas son ya las cajas que tenemos aquí en su casa en vivo y a todo color. Me avisan si se escucha bien. Ahí ya se ve la imagen del video, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Pero se ve en chiquito y no se aprecia. Se ve en la pantalla reducida. Miren. 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 Y están viendo. Miren, muchas. Miren. Chiquitas. Aquí está una cápsula. ¿Me alcanzas a, miren, la alcanzas a enfocar? ¿Me viste? Creo que lo acercaste mucho, Eri. Ah, bueno. Ya, ya eclosionó. Ahí está acá. Un plastiquito. Déjame ver si le... A esta cápsula le puse comida de este lado. Aquí está. Aquí está. ¿Y aquí está? Miren. Están haciendo muchísimo, miren, todas estas pequeñitas. ¿Qué son? Una, dos o tres. Cada cápsula. Están muy activas. Aquí en esta comida. Aquí están comiendo muy bien. Y naciendo. Y la caja tiene buena... Ay, estoy aplastando unas. Agarramos un poco. Aplastamos. Que no... Y no escurre. Listo. Tenemos otro video. Ahí cuando agarré un poco del material, estaba haciendo la prueba del agua. De la humedad. Si escurre mucho, está pasado de agua. Pero si son nada más unas cuantas gotas, es la humedad que debe tener, que debe tener la lombriz. ¿Ya le vas a dar al siguiente, Eri? Sí. ¿Gustas explicar algo más? En la misma caja, yo la estaba revisando del otro lado. Entonces, del otro lado acababa de poner el alimento hacía unos dos o tres días. Y ya habían llegado las lombrices, ya estaban por ahí. Entonces, ahora el alimento lo voy a aplicar del otro lado. Bueno, pero además, bueno, me dio mucho gusto porque encontré cápsulas, encontré muchas lombrices pequeñitas. O sea que la caja tiene buena producción. Estos papeles que se ven aquí son servilletas que todavía no se han degradado. Pero las vuelvo a humedecer y a las lombrices, este material le gusta mucho para colocar sus cápsulas. Ahí encuentro normalmente cápsulas y lombricitas, ¿no? Que acaban de salir. Entonces, decíamos que de cada cápsula puede salir una, dos, tres, hasta cuatro lombrices, ¿no? Por cápsula. ¿Ya lo tiene, Eri? Sí, ya aquí está. Ya se ve la imagen del video, ¿verdad? Ya. Ok, ahí va. Bueno, de repente se nos va un huesito de pollo. A esta caja, como le dimos de comer de este lado, ahora vamos a colocarle comida fresca de este otro lado. También hay muchas. Muchas lombrices. Haciendo. Y de los desperdicios en la cocina, lo fuimos acumulando. Cáscaras de aguacate, cáscaras de chile, de un chile que se tostó. Un pedazo de papel. Un pedazo de huevo, les damos un cascarón de huevo, le damos una heladita, una hoja de tamal, un pedacito de perejil que se dañó, unos tomates. Entonces, todo lo de la cocina, también aquí se vienen servilletas, cáscaras de pepino. Y ya acomodamos para que las lombrices ahorita van a estar comiendo más ya que no es. Está más composteado y a esta le damos tiempo de que se composte un poco. Cubrimos. Y vamos a aplicar un poco de agua. Bueno, ahí lo que se observa es que en ese momento no le eché el exibiado porque había dejado el recipiente en otro lado, pero de las cubetas y va a agarrar el exibiado para regar esa parte. Miren, hay quien dice que hay que precompostear los residuos de la cocina antes de dárselos a la lombriz. Pero con esta técnica de darle de un lado y darle del otro, le damos chance de que ahí mismo se haga el precomposteo. De manera que la lombriz, ahorita si se dieron cuenta en el primer video, estaba casi del otro lado. Bueno, estaba muchísima lombriz ya alimentándose con los residuos que le habíamos dejado hace como unos dos días y nos da oportunidad de ponerle del otro lado. Así me la llevo con las cajas porque así le damos chance. Inclusive si algo no les gusta, no van a llegar, se van a quedar acá. Esa caja, así como se observa, tiene muchísimo alimento. Pero ya, bueno, si observan también, ya se está llenando. Bueno, ya se está llenando la caja, entonces va a llegar un momento de que la tengo que dejar así, nada más revisándole la humedad para que las lombrices terminen de comerse todo lo que hay ahí y yo pueda cosechar abono. Eso va a tardar ahí, va a tardar un buen rato. Todavía esa caja tendrá como, yo creo que como dos meses que la iniciamos. Entonces, le va a llevar yo creo que otros dos meses para poder cosechar ese abono. Dos meses a partir de que dejas de darle alimento. Ok. Sí, sí, porque si se fijan tiene muchísimo alimento. Hay mucho ahí todavía. Y todavía cuando moví para poner el alimento fresco, no se ve que esté procesado todo lo de abajo. De hecho, había lombrices por todos lados, más concentradas donde estaba el alimento fresco. Pero había muchísimas lombrices. O lo que puedo hacer también, también esas decisiones las podemos tomar, es partir esa caja. Si tienes tantísima lombriz, lo que puedo hacer es partirla con todo. Y iniciar, este, hacer otra caja. O sea, ya no tener una, sino tener dos. Me va a llevar más tiempo tener este abono. Pero mientras, yo voy cosechando los lixidiados. Esa puede ser otra opción, partirla. Muy bien. Este, por aquí, Guadalupe Leiva está alzando la mano. Y en el chat, la compañera Mayagüel nos pregunta. Gracias, maestra Sandra. ¿El abono es adecuado para hortalizas o es solo para árboles? El abono es adecuado para hortalizas, para ornamentales, para árboles también, para todas las plantas. Ok. Guadalupe, adelante. Doctora, para poder tener excedentes, como en el caso que decía de su primo, ¿qué superficie se tendría que, con qué superficie se tendría que contar para poder, este, tener excedente? Pues, hacerlo ya como comercial. Ah, te refieres a la, te refieres a la experiencia de la producción de, de lixidiados. Lixidiados, sí. Este, mira, como superficie, él tenía, yo creo que serían como, no ocupaba mucho espacio porque era una hilera de láminas, ¿no? O sea, digamos, esas láminas tendrían, láminas que como de un metro y medio, y era todo un pasillo techado. ¿Qué serían? Como unos, eran más, unos que 25 metros, yo creo. No era tanto lo ancho, sino lo largo, y luego tenía una pileta. Entonces, este, él recogía lixidiados todos los días, todos los días. A él no le interesaba tanto cosechar, este, lombricomposta. Ajá. No es tanta la superficie ahí, sino era la cantidad de lombrices que tenía y el manejo, el manejo que le daba. Él le estaba todos los días alimentando. Ajá. Para ese caso, ¿no? Ok, y otra pregunta, este, ¿cómo, cómo cosechas, este, digamos, cómo separan las lombrices de lo que ya está listo para ocuparse como abono? Ah, bueno, vamos para allá, ¿no? Ahorita, ¿lo vemos? Ajá, lo de la cosecha. Sí, creo. Para lo de la cosecha, estaba yo pensando que también valdría la pena, este, preparar un pequeño video, o, este, hacer unas pruebas y tomar fotos, ¿no? Para que se vea de cómo, bueno, cómo se hace la, la, la separación de las lombrices del, del abono. Pero ahorita, ahorita lo vemos. Sí, gracias. Muy bien. Este, pasamos con la presentación. Sí, sí. Bueno, ¿qué dicen las demás? ¿Alguna compañera que tenga otra pregunta? No, pasamos a la presentación. Ahí ya se ve, ¿verdad? Un poco chico, lo vas a, ahí está. Ok. Ya. Salud. Bien, entonces, nuestra charla de hoy, pues, era la producción casera del lombricompost. Está en cajas, ¿no? Pero, como comentábamos, estas cajas pueden ser diversas. El asunto nada más es mantener la humedad y la oscuridad que necesitan las lombrices. Entonces, lo primero que hacemos, pues, es separar. Separar, apartar los residuos de la cocina. Yo, desde mi experiencia, yo digo que la gente que, que, este, separa la basura en su casa, la separación de los residuos, perdón, este, comienzan en la cocina. O sea, si no se separan los residuos orgánicos, que es donde se producen, y los queremos separar ya cuando los sacamos, y los tenemos juntos con otras cosas, no. Entonces, la, los residuos en la cocina se tiene que tener siempre un, una pequeña, bueno, del tamaño que les guste, ¿no? Pero con tapa para evitar las moscas y no vayan ya después con huevecillos y se nos llene de, de larvas de, de mosca de la fruta. Entonces, para la producción de lombrices tenemos que partir de ahí, de separar los residuos de la cocina y todo esto, ocuparlo, ¿no? Y bueno, como comentábamos, a estos residuos se le pueden agregar estiércol composteado, ya sea de vaca, de borrego, de caballo, de conejo, de gallinaza. Nosotros tuvimos una experiencia también de, de un amigo que tiene una granja de puercos, y de hecho él manejó lombrices con puro, este, con puro excremento de, de los puercos, y si se puede, ¿no? Nada, si entera, entonces, número uno, ¿no? Apartar los residuos de la cocina. Y bueno, hay muchas familias que todavía no se, no se paran, pero cuando ven qué bonita son los lixiviados y cómo responden las plantas a estos abonos, tanto el abono líquido como el abono sólido, pues sí dan ganas, ¿no? O sea, dan ganas porque de repente hay gente que separa sus residuos, se los da al bote de la, a los botes, al camión de la basura, perdón, y ellos en sus botes lo vuelven a revolver todo. O sea, no tiene caso hacer el esfuerzo, ¿no? Así, sino más bien motivarnos y ver en qué lo podemos usar nosotras y producir este tipo de abonos. Entonces, esta propuesta es con cajas, estas cajas con tapa, y que tengan perforaciones que drenen, ¿no? Este, estando las lombrices aquí en las cajas, pues se revisan y se alimentan cada tercer día, o cada que juntamos residuos de la cocina. De repente, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una comida y van a venir muchos amigos, pues sí se me llenan dos cubetas y ya las tengo que, no me tengo que esperar y las tengo que llevar, ¿no? A las cajas. Entonces, siempre tenemos que estar revisando las cajas, también se nos tiene que hacer un hábito, ¿no? Se nos va haciendo como un hábito de, ah, ya está la cubeta llena, ya. Este, y siempre revisar cómo está la humedad con la prueba que, con la prueba que comentamos, de agarrar un poco de la, de la lombricomposta y ver cómo está, bueno, de la tierra, de los materiales, ¿no? Debe estar seco. Y les comentaba lo de los guantes. Bueno, guantes resistentes. Estos son unos medios reforzaditos, aunque luego sí se me, se me rompe, ¿no? Si pueden conseguirse unos mejores, pues mejor. Y esto porque, de repente, sí la fermentación tiene olores fuertes que se te quedan impregnados en la mano. Luego ya no, este, no te quitas ese olor, ¿no? O nada. Pero no deben oler mal. O sea, si huele mal, es una señal de que, ahí, este, necesitamos incorporar más hojas, flores secas, o cartón, o papel. O sea, carbono. La siguiente. Entonces, cuando revisamos nuestras cajas, las lombrices deben estar activas, ¿no? Deben estar con brillo y reproduciéndose. Es buena señal, como veíamos aquí, si observamos cápsulas, esta es una cápsula, ahí se ve una cápsula, ahí se ve una lombriz más pequeña, ¿no? Y hay otra cápsula que ya está abierta, o sea, de ahí ya salió la lombriz. Entonces, acuérdense que en el ciclo de vida de la lombriz, la lombriz a los tres días de fecundarse, este, ya saca la cápsula, pero pasan 23 días para que de esa cápsula salga una, una, dos, o tres, o hasta cuatro lombricitas. ¿La siguiente era? Entonces, nosotros, con esta técnica de las cajas, se coloca el alimento en un extremo, ¿no? Y se cubre un poco. Eso nos da tiempo a que las lombrices estén comiendo el alimento anterior, y a este le va a dar un tiempo de composteo. Bueno, si aún con el tiempo de composteo, vemos que no se están acercando, o que está disminuyendo nuestra población de lombrices, aguas, como dice Edith, ahí podemos sospechar que los agroquímicos o que alguna sustancia que venía en esos alimentos está afectando a las, a las lombrices, si puede ser, ¿no? Bueno, la siguiente, este es como un repaso, ¿no? Ya de... Y miren, si se dan cuenta, el, el disidiado, bueno, el efluente que estoy aplicando ahorita, no. Todavía no el disidiado, porque miren, su color es un, un color cafecito claro. El disidiado debe ser de un color oscuro. Este, es el mismo que usamos para volver a regarlas. Entonces, se recomienda regarlo dos, tres veces con el mismo disidiado para ahí, entonces, ya luego lo cosechamos. Y este disidiado es nuestro abono líquido, es nuestra primera cosecha de, de nuestra producción de, de lombrices. Entonces, y se recomiendan varias relaciones de dilución. Nos decía Guadalupe que ya tiene el exidiado. El asunto es que nada más lo mida, mida un litro de el exidiado por 10 litros de agua o dos litros de el exidiado por 10 litros de agua y lo aplique para regar sus macetas o para, si tiene algunas plantas, digamos, como más, más delicadas o más finas, ¿no? Se los puede, se lo puede asperjar. No sé, si por ejemplo, por ahí tiene una olla carnosa o tiene unas violetas, ¿no? Entonces, en las violetas al riego y otras plantas, pues puede, se lo puede asperjar, ¿no? Entonces, esta opción de las cajas tapadas, bajo sombra y que nos permitan recoger, ¿no? Los, los, este, los efluentes. Mantener, este, nos permiten mantener a las lombrices en un lugar oscuro, húmedo, pero no demasiado húmedo o también en un lugar cuidar que, de repente, aquí viene unas lluvias muy torrenciales y con mucho aire, ¿no? Entonces, cuidar que esos lugares no se nos vayan a inundar. Las lombrices, si tienen demasiada humedad, también se pueden asfixiar. Entonces, como comentábamos, el primer producto que se obtiene aquí son los dos exidiados de lombriz y el segundo, pues, es ya el abono sólido o la lombricomposta, vermicomposta o composta de lombriz, también le dicen. Tiene varios nombres. Y, la siguiente, ¿eres? Y, bueno, vamos a hablar un poquito de la, de la cosecha. Yo creo que sí necesitaríamos, este, ya preparar otro material específico para eso, pero miren, como comentábamos, nuestra primer cosecha es el abono líquido. Entonces, debe de ser de un color negro muy oscuro. Es el que yo estoy usando para regar, si se dan cuenta, es de un color cafecito, ¿no? Todavía no está tan fuerte. Y debe ser más pesado que el agua. Un litro de exidiado debe pesar más. El agua pura. Estas son las características de un buen exidiado. Esta, por ejemplo, esta de aquí, que tiene, este, un pH más bien entre neutro, ¿no? Alrededor del neutro, que es 7. Tiene un porcentaje de materia orgánica muy alto. Tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio. Este, también le identifican bacterias benéficas, hongos, benéficos, actinomisetos, también, que son unos microorganismos del suelo. Y el porcentaje de nitrógeno total de 1.8 a 2.3. Tiene salto en proteína también. Y como les comentaba, la densidad del agua es de 1. En este caso, los exidiados, su densidad es más, es más alta. Es más, pesan más, ¿no? Por otro lado, tenemos el abono sólido, que es composta de lombriz, vermicomposta o lombricomposta. Aquí, en este cuadrito, nos comparan el contenido en relación con una composta hecha con estiércol de vaca. Y nuestra vermicomposta, que, bueno, algunos también le llaman humus de lombriz, si dan cuenta, tiene el doble de nitrógeno, N es nitrógeno, es uno de los macroelementos, P es fósforo y K es potasio. O sea, la vermicomposta le gana en todos a una composta que necesita muchísimo esfuerzo, que lo hacemos a partir de estiércol de vaca. Bueno, comentábamos que a partir de esta caja, por ejemplo, que tiene mucho alimento, si ya la dejo sin alimento, sin alimentarla, más o menos en unos tres meses ya voy a poder cosechar esa, esa, este, vermicomposta de ahí. Entonces, para iniciar la cosecha, lo que preguntaba ahorita la compañera es, cuando ya la lombriz haya consumido todo el alimento, entonces, se va a apreciar una superficie muy uniforme con abundancia de pequeñas partículitas de fibra en la superficie de las cajas. Se ve así como que casi que ya caminó, que ya caminó anduvo por todos lados, no como la caja que vimos en el video o en las fotos, que ahí se ve que hay muchísimo, todavía muchísimo alimento. Esta ya se ve, se van viendo más compactita. Una forma de cosechar la vermicomposta es que la dejamos varios días sin darle ningún alimento, que ya consuma todo, nada más estamos revisando siempre la humedad y aplicamos una capa de 5 centímetros de alimento. Se humedece y se deja en reposo unos 3 días, entonces, ahí la lombriz va a subir, va a subir a comer esa nueva capa porque ya no tenía más alimento y entonces, vamos a recoger toda esa capa y vamos a sembrar esa lombriz en una nueva caja, pero también nos podemos apoyar con una pequeña escriba, es decir, antes de poner esos 5 centímetros de alimento ponemos una criba o también hay quien usa los costales donde viene la cebolla, esos costales, ¿cómo se llaman? Sí, que también son como una mallita de plástico, esos costales o una malla metálica, encima le ponemos esos 5 centímetros de alimento, lo dejamos ahí y en 2 o 3 días que vayamos va a estar la lombriz ya toda arriba y ya la pasamos a otra caja, eso lo vamos a tener que estar haciendo varias veces porque bueno, depende de la cantidad que tengamos de lombriz en esa caja y ya todo el material que se queda en la parte inferior lo vamos a retirar, lo vamos a extender al sol para que se deshidrate, se seque, ya lo cribamos y esa va a ser una tierra negra con un olor dulzón y este que es una hasta se siente así hasta como hasta como grasosita, a veces pasa que en el fondo de la caja cuando ya sacamos ese material se nos van algunas lombrices porque de repente pues todavía pusieron alguna capsulita, alguna lombrizita, también ahí podemos recoger un poco de un poco de lombriz antes de antes de deshidratarlo, esa sería la forma de la de cosechar la la vermicomposta en una caja. Y ya creo que ya es la última, ¿verdad? Y ya era la última. Bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? De tiempo estamos muy bien, tenemos todavía media hora por si alguna compañera tiene alguna pregunta, algún comentario o si tú también gustas agregar algo más para ti. Bueno, pues miren, esto de la lombicomposta, bueno, nosotros sabíamos, lo vimos desde la universidad, desde estudiantes, yo había comprado vermicomposta, la había conocido y los lixiviados también, ¿no? Y lo conocen, lo pruebas, pero no es como hacerlo, ¿no? Aunque sea en pequeña escala. Si lo haces, vas viendo, vas conociendo, vas llevándolo a la práctica, ¿no? Entonces, porque si solo te quedas con la idea que es muy bueno y eso, pero si no lo haces no lo conoces y sobre todo yo le he valorado mucho la utilidad del manejo con los residuos orgánicos porque de otra manera los residuos de la cocina los composteábamos, pero eso es mucho más, un poquito más tardado, ¿no? y de repente si teníamos como en las compostas pues si te llegan más, este, llegan más alimañas, ¿no? Ahí a las compostas, más cucarachas, de repente llegaban las ratas ahí, entonces este manejo con las cajas se me hace mucho más, este, más, mal limpio, digamos, y más rápido, ¿no? Más ágil. Muy bien. ¿Alguna pregunta compañeras? Parece que no. ¿No hay preguntas? ¿Me fui muy rápido? No, estuvo muy interesante y explicaste, digamos, cada parte del proceso, le diste su tiempo a cada parte y me pareció a mí que estuvo bastante clara y bastante interesante. Bueno, un asunto también es que si se fijan, yo he estado usando una cubeta sin tapa, ¿no? Porque como el bote que tenemos adentro de la cocina es pequeño y, este, lo saco como dos o tres veces al día, según, ¿no? Según lo que lo que hayamos cocinado o se saca en la mañana después del desayuno y después de la comida ahorita que estamos todos en casa y, este, pero me he dado cuenta que sí, necesito un recipiente con tapa también afuera antes de llevarlo a las nombrices, ¿no? Porque si llegan muy rápido las moscas y la mosca de la fruta es rapidísima para reproducirse. Entonces, gente que tenga, por ejemplo, que vaya a hacer esto en un departamento, podría, por ejemplo, tener la cubeta con tapa, sacar los residuos y tener también un poquito de hoja seca y ahí mismo incorporarle hoja seca, ¿no? Incluso antes de llevarlo a la, a su caja de lombrices, por decir, o a su, a su cubeta donde tiene las lombrices, pero sí es posible también hacerlo en un departamento, ¿eh? Bueno, pues si no hubiera algún comentario o alguna pregunta por parte de las compañeras, vamos a pasar a hacerte tu entrega simbólica de tu constancia, Patti, en el marco del proyecto Alimentación y Género se le otorga esta constancia a la maestra en ciencias Sandra Patricia Guerrero Pando por su participación como ponente con el tema producción doméstica del hombre abono. Aquí la firma Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y una servidora, Eréndira Sánchez Castañeda, que actualmente estoy como coordinadora del proyecto Alimentación y Género. Y bueno, esta constancia te la haremos llegar a tu correo electrónico y también por correo normal. No, me la tienen que traer a Oaxaca. Sí, verdad. Bueno, a mí me gustaría pues ver sus opiniones, ¿no? O sea, y si les llamó la atención, si consideran que les interesa comenzar con esto de cuidar a las lombrices, o lo ven difícil, cómo lo sienten. Bueno, pues vamos a empezar con la compañera Amalia que nos cuente qué le pareció la exposición de la maestra Patricia y si ya está animada para iniciar su lombricomposta en casa. Este, pues sí, está, está muy interesante y este, me llama mucho la atención ya, y emprenderla ya, hacerla. Incluso tengo el, pues digamos el desperdicio, ¿no? El, del, de la semana. Ya tengo mi bote y eso. Entonces yo decía, ¿sabes? Estaba pensando en eso, digo, ahora, ¿cómo la empiezo? Tengo la caja también, afortunadamente, y este, sí, pues sí, ya quiero empezarla. Y también, pues ahora, ¿cómo consigo la lombriz? Ok. ¿Tiene espacio, Amalia? Tiene un espacio. Sí. Ah, no tiene problema, entonces. No. Un área, ahorita hay que ver también que tenga un área techada. Ajá. Aunque sea un techo sencillito, pero que sí sea un área techada. Ajá, ok. Eso también antes de conseguir la lombriz. Ajá. Que estuviera en Oaxaca, pues yo le doy lombriz. ¿Pero dónde vive usted? Ah, en Texcoco, ¿no? Todavía una hora para arriba. ¿Hasta San Pablo o no? Sí, sí. Hasta San Pablo. San Pablo y Sayo, ajá. Pues sí, está muy interesante, me llama mucho la atención. Digo, yo desconocía todo esto, pero, este, pues sí, está muy, muy interesante. Y tengo mucho terreno, entonces. Ah, mire. Y al principio es un poquito latoso, ¿eh? Sí, lo que. Ay, las lombrices, no las he visto hoy, ¿no? Hay que verlas casi, bueno, un día sí, un día no, o de repente un fin de semana yo no las veo, pero ya el lunes ya tengo la cubeta llena, ¿no? Ya tengo que hacer algo con esa cubeta. Ajá. Es ir, es ir haciendo el hábito o también que aprenda alguien más de la familia para que se vayan turnando, ¿no? Mi esposo le interesa, está también muy interesado, ajá. Entonces, pues ya, los dos, más rápido. No, sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, pues eso es. Muchas gracias, compañera Amalia. Y respecto a las lombrices, Talina nos dijo, que nos podía compartir un poco de lombrices, entonces vamos a ver si en la semana podemos acordar un encuentro para, para hacer ese intercambio. Sí, para ya empezarlo, digo yo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo empiezo? Bueno, muchas gracias y vamos con la compañera Edith. Hola, pues yo estoy completamente asombrada no sabía, ¿verdad? De la lombricomposta. Sí sabía, pero no sabía nada de su elaboración y de sus beneficios. Entonces, realmente, pues muchas gracias y me gustó mucho la, totalmente la información y este, me maravilló el, el, la acción del abono líquido porque creo que es muy importante conocer esta, este tipo de abono porque pues sí, este, estamos acostumbrados a otro tipo de abonos y este pues lo desconocía totalmente, está, está muy bien. También voy a, este, iniciar una parte. A mí yo soy un poquito, me da un poquito como que de cositas y de las lombricitas y digo, ay, ¿qué va a pasar? Se van a ir, se van a salir, no sé, todas esas cosas, pero bueno, este, creo yo las veo a ustedes, o sea, a la doctora, este, maestra, la veo tan convencida y todo que digo, no, 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 pues si ella puede, yo también puedo, ¿verdad? Porque encima era un poco de cosita. Con los guantes, ¿no? Sí, es lo que estaba viendo, con los guantes, exactamente y este. Solo que quiero conseguir una de las cremas, esas que dicen que están despejando. Sí, exacto, y entonces, pues ahí estamos, este, desde luego que lo voy a, lo voy a hacer, porque también está muy interesante. Muchas gracias, este, maestra. ¿Cómo anda de espacio, de sus comisiones, ustedes, Norma? Pues yo lo que estaba yo pensando ahorita es que, este, que en un espacio chiquito, yo vi en unos botes, esa, esa parte me, me atrajo, como que creo que voy a empezar por ahí, este, en donde yo vivo hace mucho calor, o sea, vivo aquí en Chicoloapan, pero hace bastante calor, en esta, en este lugar, entonces, yo creo que lo voy a poner, este, pues abajo, en, en el garage, así, o sea, en la parte donde está, este, tapado los botes, en una parte donde, desde luego, que no llueva, que no les llueva, pero sí, este, ya estoy viendo que es en alto, para que haya, este, el drenado, y, pues, de espacio sí tengo, pero, pero creo que mi problema sería que estuviera techado, o sea, entiendo yo que es para que no, no haya, no les caiga agua, ¿no? O sea, se mojen. Y sol, y el sol también. Ah, también el sol, sí. Les gusta la oscuridad a la, a la nombrilla. Ah, ok, ok, sí, yo dije, yo pensé, dije, no, creo que no se necesita sol, ¿no? Porque les gusta la oscuridad, ¿no? Entonces, ante eso no tengo problema, porque en el, este, en el lugar donde pienso ponerla, pues sí está oscuro, o sea, pues es donde, o sea, espero que, espero tener éxito, porque sí, pues va a ser como, como dice usted, va a ser al principio, pues algo diferente para mí, pero pues creo que sí estuvo muy bien, este, dada la, la explicación y pues con eso voy a hacerlo, voy a intentar hacerlo. Y hay mucha diversidad de vermicomposteros, o sea, de depósitos que se pueden usar, ¿no? Ajá. Ajá, hay quien dice incluso, pues no, no quiero esos botes, esas cajas y se manda hacer una. Ajá. Bien se puede, ¿no? Exacto, y sobre todo, pues ya este viendo, ya entrándole a la, al asunto de la, este, de perder el miedo, porque creo, bueno, para mí ese es, perderle el miedo y todo esto, este, creo que para mí sería interesante intentarlo, y después pues ya, exactamente, ve uno las necesidades, y las va cubriendo. Creo que sí, este, podría yo hacerlo. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, ahorita usted, con los residuos de la cocina, ¿qué hace? No, pues definitivamente los, los este, medio algunos, los composteo con las, con la tierra que tengo así en un pequeño pedazo, pero realmente, pues prácticamente muchos se van a la basura. Se van a la basura, ¿no? Sí, 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 porque no, este, este proyecto, pues apenas lo estoy iniciando, entonces, creo también que este, que se podría hacer, no sé, qué tanto, la otra composta la he tratado de hacer, pero también veo que tarda mucho, la de, la tierra y así, pero bueno, pues, también a la vez estoy, estamos aprendiendo, porque sí, yo definitivamente, pues de cero, pero muy interesada, eso sí, muchísimas gracias. No, pues piérdale el miedo a la lombriz. Sí, verdad, esa, esa es la primera parte, pero yo creo que ya, este, con los guantes, una y otra, este, con, con verla usted, con, ahorita que la vi en, en los videos, con la caja y todo eso, creo yo que digo, no, pues o sea, esto no es la cosa del otro mundo, también perder el miedo. Muchas gracias. También, gracias a usted. Así. Muchas gracias, Edith, y vamos con la compañera Guadalupe. Hola, pues a mí, me encantó, este, toda esta charla, muy enriquecedora, muy, muy padre. Tengo yo un montón de preguntas, y este, pero bueno, aquí nos llevaríamos como, todo lo que resta de la tarde, ¿verdad? Este, eh, perdón, Guadalupe, pero fíjate que lo de la cosecha, si valía la pena, después tener una sesión, ya cuando todas tengan su caja, o las que vayan a tener, sí tener una sesión especial para lo de la cosecha, porque sí hay que trabajar más el detalle ahí, ¿no? Sí, así es, porque, por ejemplo, yo que tuve, este, mi caja, yo no tengo espacio, yo vivo en un departamento, y estoy hasta la parte de arriba, y lo que hice fue en una caja, este, plástica, le hice un, un hoyo en la parte de abajo, le adapté una manguera, y de ahí a la garrafa, entonces, este, no se necesita mucho espacio, este, pero sí estarlas alimentando, y constantemente ver la humedad y todo, ya me quedé yo sin, este, sin mis lombrices, porque como les digo, me fui, y, pues, regresando ya, ya no existían, ¿no? Pero, pues, ahí se quedó la caja, este, y yo en su momento no supe cómo hacerle para sacar las lombrices, y poner otra caja, porque de hecho se fue haciendo, pues, como que, que mucha producción, pues, ¿no? Entonces, este, saber manejarlas yo creo que es bastante bueno, y, y bueno, mi experiencia es que las plantas a las que yo les pongo el exibiado, pues, están muy bonitas, este, no, no gasto en comprar, este, ningún tipo de abono, porque con eso es más que suficiente, y, la basura, bueno, pues, este, la ocupo, no desperdicio tanto, eh, no tengo que bajar con mi bote de, de basura hasta, este, la parte de abajo en los botes generales, y, bueno, creo que tiene muchísimos más beneficios de los que uno, creen, ¿no? O sea, lo que compras no lo vas a tirar a la basura, porque ya se te dañó un jitomate, sino que lo vas a meter a tu lombricomposta, después vas a tener el exibiado, después vas a tener tu tierrita, y, o sea, como que es, aprovechas más tu dinero, ¿no? y tus plantas se ven fabulosas, o sea, yo tengo mis plantas en la azotea, este, y están, pues, creo que muy bonitas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, es muy interesante la plática, y sí, se requiere, este, más, este, otra, otra segunda, una segunda plática. Claro, y la segunda plática, gracias, ganar, ganar, sale Guadalupe, gracias por tus comentarios. Claro que sí, vamos a agendar a la maestra Patricia, para que nos dé, otra plática de cosecha de lombricomposta, y también está en planes, una plática de plantas medicinales, para hacer tintura, entonces, este, no la vamos a dejar, que se nos vaya a la maestra Patricia. No, no hay que escucharla. Sí, y porque, yo comentaba con Ere, perdón, y nomás déjame hacer el comercial completo, es que, yo le decía a Ere, que normalmente en los huertos, pues, también hay medicinales, incluso muchas veces, hasta es conveniente sembrar, porque, muchas medicinales, son plantas repelentes de insectos, o incluso pueden ser, con las que se elaboren insecticidas, y entonces, yo le decía a Ere, oye, pues, ¿por qué no, ya de algunos huertos, cuando me digas, ¿qué especies tienen? A partir de eso, este, podemos empezar a hacer su, su botiquín herbolario, sobre todo ahorita, bueno, en la situación en la que estamos, y que necesitamos fortalecer mucho el sistema inmunológico, varias de las plantas, incluso muy sencillas, ¿no? Este, que tenemos por ahí, este, podemos hacer, podemos hacer, este, pinturas, microdosis, e ir formando nuestro botiquín, para seguir fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, porque, pues, este virus llegó para quedarse, ¿no? No es que lo vamos a tener así nomás por un rato, entonces, tenemos que seguir trabajando con nuestra alimentación, y con el fortalecimiento de nuestras defensas. Así es, muchas gracias, Pati, y vamos a darle la palabra a la compañera Maya Güell, ella se incorporó un poco tarde a la reunión, entonces, si puedes, este, presentarte Maya, decirnos tu nombre, a qué te dedicas, y qué expectativas tienes de este proyecto. Hola a todas, mi nombre es Maya Güell, estudié literatura hispánica, me dedico a la corrección de estilo, y actualmente con la situación, pues, vendo sushi, mezcal, cuando quieran, tinturas de plantas medicinales, y envío a todo México, y pues, espero aprender mucho, porque me gustaría tener un huerto de plantas medicinales, en el jardín de casa de mis papás, donde ahorita vivo, hay varias, hay algunas, pero me gustaría cultivar otras, y eso es lo que espero, aprender mucho, y compartir, claro, pues, en lo que pueda. Muy bien, qué padre Maya Güell, muchas gracias, este, seguimos con la compañera Norma. Pues, bueno, ¿se oye? Sí, te escucho. ¿Te escucha? Te escucho muy bien. Pues, a mí también se me hizo muy interesante, esto de las, lombrices, porque, la verdad, yo nunca lo había escuchado, y si lo escuché, también no le presté atención, y ahora que, este, pues, estoy en este plan de poder aprovechar el espacio que tengo para, sembrar o cultivar algo, siento que me va a ayudar mucho este tipo de fertilizante, y sí, también quiero empezarlo, ya tengo mi cubeta de, de residuos, que saqué durante la semana, y también tengo ya una caja pequeña de madera para iniciarlo. Lo que sí es que, siento que, ya en la práctica, me van a salir las dudas, y por eso me gustaría, que ustedes nos dieran la oportunidad de poder, este, seguirnos hablando de este tema. Y, bueno, muchas gracias, porque, sí, es muy interesante, y muy enriquecedor, saber, cómo aprovechar lo que uno tiene. Claro, claro, Norma, y bueno, yo vi que, este, la maestra Endira organizó un, este grupo de WhatsApp, no sé si es posible ahí, de repente, con las que ya empiecen, este, empezar a atender dudas, inquietudes, a este grupo, o. Claro que sí, este, de hecho, para, pues para eso está, y, este, adelante, la maestra Patricia también ya está dentro del grupo, entonces, cualquier pregunta, comentario que tengan, en el grupo, este, para eso es. En el grupo, si no, ahí está mi número, si lo quieren hacer en privado, personal, también, cómo no, yo recibo sus, sus preguntas, y en lo que nos podamos ayudar. Yo veo que también varias compañeras ya tienen experiencia, ¿no? Entonces, este, podemos aprender juntas también. Pues muchas gracias, y, por mi parte, yo creo que, por el momento es todo. Muchas gracias, Norma, y, por último, vamos con la compañera Yurani. Bueno, a mí no me gusta la idea de las lombrices, la verdad, pero, si necesito enriquecer mi tierra, ya les había comentado, que tengo un problema de, una tierra muy arenosa, estoy en la zona del lago de Texcoco, aquí en la, Salinas se llama la colonia, no sé si la conozcas, si es de que es una tierra, que necesita, cambiarle, supongo yo, que el pH, y nutrimentos, pues a ver qué hago con las lombrices, ya, Salinas me trajo, así es de que tengo que cuidarlas, espero, pues, dar buenos, efectos, ¿no? buenas cuentas. Claro. Y también, mucho que aprender, mucho que preguntar, el tiempo en el que hay que sacar la composta, ¿cómo sé que ya es tierra? Hay muchas dudas. Claro. Yo realmente, o sea, sobre la marcha. Claro, no, o sea, no todos tenemos que tener producción de vermicomposta, ¿no? Pero usted ya la tiene, no entendí bien, ¿ya tiene un poco de lombrices? No. Sí, poquitas lombrices, hay que cuidarlas. Si a usted no le gusta mucho, este, a lo mejor alguien de la familia, ¿no? Podría ser, a que alguien más, si le llamen la atención, y las quiera cuidar, puede ser, ¿no? Ahora, si no, pues, este, sí, como nos describe esa, esa colonia, definitivamente, sí necesita mucho abono, ¿no? Ahora, hay muchas formas de abonar la tierra, también se puede abonar con plantas, con sembranos plantas, cierto tipo de plantas, se puede abonar con diferentes abonos, yo, este, por ejemplo, ahorita acá, estoy consiguiendo el bocachi también, no sé, qué costo tendrá por allá, pero es un abono muy bueno para esos suelos salinos, bocachi, bocachi, este, fíjese que yo lo consiguió ahorita en una promoción, bueno, acá en Oaxaca, normalmente dicen que sale, a cinco pesos producir un kilo de bocachi, ajá, pero es un, es un abono que también se puede aprender a hacerlo, ah, ok, yo lo comparto, hasta que lo vi en oferta, lo vi a tres pesos el kilo de bocachi, me pareció bien, dije, pues lo voy a comprar, y además me lo traían en la caja, ¿no? en lo que cosecho la vermicomposta también, pero este, definitivamente necesita, ahora el bocachi es un abono que se hace muy rápido, es latocito por todos los ingredientes que tiene, pero se hace muy rápido, a lo mejor no sé si lo tienen considerado, aprender a hacer ese abono, y es también muy rápido. Ajá, ¿y cómo le hago para conseguirlo a tres pesos el kilo? Había que ver a cómo se consigue por ahí en Texcoco, a lo mejor hay alguien así, una empresa grande, que sí tenga, que tenga costos así. Ajá, y bueno, ¿y qué tal que me lo mandan? Ah, de acá no sé, aquí sí lo distribuyen, pues le mando el contacto ahí, ahí les pongo el contacto, pero lo venden aquí, lo venden aquí en el valle, los valles centrales, ¿no? Pero la otra es aprender a hacer el Bokashi, que es un abono muy bueno también, y que se hace bastante rápido. Creo que, Ere, ¿tú sabes hacer Bokashi? Sí, este, de hecho está contemplado dentro del, del programa, me parece que en dos semanas vamos a tener la sesión para hacer el Bokashi, y como comenta la maestra Patricia, es un abono que se hace, pues muy rápido, pues muy rápido, de siete a quince días está listo, y solo que vamos a tener que participar todas, porque sí hay que estarle moviendo diario para que se lleve a cabo el proceso de fermentación, pero la idea es que todas aprendamos a hacer el Bokashi. Anden, y si es posible que cada quien haga en su casa también, esa es la otra. Claro, y aquí en Texcoco hay, hay varios compañeros, este, que hacen el Bokashi, la verdad no sé ahorita los precios, pero deben estar accesibles. Acá, para, en los invernaderos, los invernaderos que tienen producción orgánica de, de tomate, de jitomate, lo están comprando como a seis el kilo, y usan muchísimo Bokashi en los invernaderos, los que tienen producción orgánica. Sí, debe andar, pero a lo mejor si tienes amigos, ahí ya hay que ver, ¿verdad? Para aprender a hacerlo, pero si está a buen precio y lo pueden adquirir, pues también, también comprárselo, ¿no? Alguien que esté haciendo el esfuerzo de, de producirlo. Así es lo que. Y los, y los, y los dixiviados, pues hay mucha gente que ofrece el dixiviado, ¿no? También. Hay que buscar también proveedores. Claro, por ahí, eh, la compañera Genet nos pasó un contacto en el grupo del ingeniero Claudio, él vende composta, lombricomposta, el dixiviado. Entonces, este, lo vamos a volver a compartir para que todas lo tengamos. Gracias. Y muchas gracias. profesora Patricia, muy interesante. Yurani, ese es su nombre, ¿verdad? Es nombre oaxaqueño, es zapoteco. Ah, mire, mucho gusto, Yurani, y es de acá de Oaxaqueño. ¿Perdón? El nombre es de acá de Oaxaqueño. ¿De dónde? Soy de aquí de Texcoco, el nombre sí es zapoteco. Yurani, zapoteco, mucho gusto, mucho gusto, Yurani. Y a lo mejor ya comprándolos, comprando y gastando, no le va a gustar, y entonces va a decir, no, mejor sí voy a producir lombrices, ¿no? Yo creo. Bueno, hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Yurani. Pues el día de mañana tenemos otra presentación sobre composta casera. Entonces, a partir de mañana ustedes ya van a poder escoger qué método prefieren y se adapta a sus condiciones de cada una que tenga en sus hogares. Y es importante que todas comencemos a hacer estas actividades en nuestras casas a más tardar la siguiente semana para que a partir de aproximadamente 15 días empecemos a cosechar lixiviado y a partir de más o menos octubre estemos cosechando ya nuestra composta y nuestro afono para las plantas. Entonces, pues nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias, maestra Patricia. Es un honor tenerla y que forme parte de este proyecto. Y muchas gracias a cada una de ustedes por su tiempo y por conectarse el día de hoy. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por considerarme y gracias a todas las compañeras que pudieron conectarse y escucharnos. Hasta luego. Hasta luego, que tengan bonita tarde. gracias. Gracias. Estaría bien tomarnos una foto, ¿no? Ah, una foto. Una buena idea. Sí. ¿Pueden prender sus cámaras? Ya nos faltan varias, ¿no? Sí. Las que estemos. Sí. ¿Tú la puedes tomar, Lupita? Sí, permíteme un segundito. Voy, 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 voy. A ver. Sí. Un segundo. Amalia, una sonrisita, Amalia. Espérame un segundo, un segundo, para ponerlas en galería y que estemos todas. Por ahí nos falta Maya que active su cámara, si se puede. Voy, 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 Maya anda repartiendo sushi. Muy bien. Ahora sí, todas digan whisky. Escal. Muy bien. Muy bien. A ver, otra, otra para cualquier cosa. Un segundito. Un segundo. No me quiere agarrar. Mañana quiero hacer las sesiones, ¿Eres? Mañana es de 8 a 10 de la mañana. ¿Por qué tan tarde? Ok, sonrían, digan mezcal. No, mezcal. Mezcal. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye. Adiós. Gracias. Adiós.